¡Por favor! Las voces griten y amar se agiten Aunque el mundo en pedazos huele, huele, huele A un mejor lugar conmigo vas En este viaje el cielo no tocarás Te llevaré y te guiaré ¡Qué emocionante tenerte a un instante! Te llevo a un mejor lugar por favor Y vamos con que mamá sin dudar Hasta el espacio y mucho más ¡Qué emocionante tenerte a un instante! Aunque el mundo en pedazos huele, las voces griten y amar se agiten Aunque el mundo en pedazos huele, 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 huele A un mejor lugar conmigo vas ¡Floyd! ¡Por favor, bro, despierta! ¡Despierta, Floyd! ¡Floyd, te necesitamos, hermano! ¡Ay, no! Ya construí el escondite, Floyd Excepto el tobogán de diez pisos Pero... ¿cómo nos bañaremos? ¡Floyd! 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 ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Atención, Monterregianos! ¡Nosotros... somos... ¡un traude! ¡Y hemos estado literalmente torturando pequeños trolls! Solo queríamos ser famosos Bueno, mi hermana quería ser famosa Y, de hecho, yo tenía demasiado miedo de enfrentarla ¡Es que, en serio, ya ni siquiera sé quién eres! ¡Claro que sí! Y, de todas formas, me pediste que cambiara Y eso no es correcto Familia o no ¡Oye, tú! ¿Qué crees que haces? Justo estaba diciendo que me arrepentía de todo También te dedicaste al secuestrol Trolltura Fraude O sea, es que... Y evasión de impuestos Voy a tener que embargar su yate Pues, es justo ¡Fresión, entonces! ¡Wow! ¡Esto es liberador! Y... como te sientes? Feliz Agradecido Y... triste de haber tardado tanto en sincerarme contigo ¡Wow! Más espacio Límites, compañero Demasiados sentimientos ¡Date, date, date! ¿Qué acaba de pasar?